aquí tengo voy a hacer una patata esta patata me trae muchísimo pero muchísimos recuerdos de mi hermana que en paz descanse que ella las hacía yo pero me acuerdo que si las cortaba en rebanadas y que después les ponía mantequilla pero de todas maneras te voy a mostrar aquí tengo una tabla para cortar tengo las batatas y lo que voy a hacer es que voy a lavarla tengo una hoja para hornear y spray y voy a lavar esto un momentito ok lo que voy a hacer es que voy a cortar este pedacito y la voy a cortar en pedazos con todo y cáscara más o menos de este tamaño sin cortarle la piel son duras para cortar así que tienen que tener cuidado ok y esto es más o menos para mostrarles voy a poner mi horno a 400 grados le voy a poner una le voy a poner papel de aluminio a mi hoja de hornear para después de la que se me haga más fácil limpiar lo que tengo que quitar es el papel pero no tienen que ponerle papel aluminio si no desea y mira lo que yo voy a hacer le voy a echar un poquito de spray y voy a poner las batatas en el horno yo me recuerdo que mi hermana hacía esto y era riquísimo voy a cortar la otra le voy a cortar la puntita tengo prendido mi horno a 400 grados y vamos a hornear esto por aproximadamente 30 minutos o hasta que la batata esté cocida acordándote verdad que cada horno que cada horno varía aquí tengo las batatas al horno y te lo enseño después que vamos a hacer después que las saquemos del horno y es opcional le vamos a pasar un poquito de mantequilla por encima así las hacía mi hermana pero no tiene que echar la mantequilla si no desea te las puedes comer simplemente aquí así yo le voy a echar un poquito de mantequilla y un poquito de sal bueno estuvo en mi horno como 40 minutos yo lo bajo un poquito de 4 lo puse en 4.50 de pelo bajea de pelo bajea 400 y de para 350 pero 400 está bien esto es opcional echándole mantequilla por arriba cuando salgan así del horno después un poquito de aceite de oliva o simplemente se lo come así después un poquito de sal esto lo puede acompañar con un pescado frito con un pescado al horno con un pollo a la plancha con lo que usted quiera yo creo que mi hermana le echaba hasta más pero la batata que yo usaba era la batata blanca que es la batata que que se usa mucho en Puerto Rico con Puerto Rico le conocemos esto de batata en otros países se le dice boniato o camote así que para que entiendan sweet potatoes en inglés ok así que la mantequilla y yo le voy a echar un poquito de sal batata al horno esta era la manera en como mi hermanita mi el agro que en paz descanse pues más o menos la hacía pero no era esta clase de batata era la blanca y le quedaban deliciosas así que espero que la traten y si te gustó el video dedito arriba gracias por tu sintonía ok las viré del otro lado y ves están tostaditas del otro lado pueden virarlas y echarle mantequilla también del otro lado si así lo desean y yo le voy a echar un poquitito de mantequilla por el otro lado también pescado y voy a comer esto con pescadito con pescadito frito bueno aquí tengo el plato de la batata y realmente vamos a probarlo primero está rico de verdad delicioso con la sal la mantequilla le da como un saborcito entre saladito y el dulce riquísimo facilito de preparar ya viene en sebanada pero puede llevar para el lonche para el almuerzo este freio unos pescados esos que vienen frisados y salín salín se lo está comiendo con puzzle estoy hoy súper ocupada estoy limpiando sacando cosas así que voy a comerme esta noche y a seguir trabajando bueno espero que les guste el video y si te gustó acuérdate de suscribirte activar la campanita para que te lleguen las notificaciones de mis videos acordándote que mis videos también salen en inglés si tienes amigos si tienes compañeros de trabajo que hablen inglés y que quieran aprender nuestra cultura de nuestras recetas pues comparte mi canal y comparte mis videos con ellos dirles que mis videos salen en inglés primero salen en español y luego en inglés regalame un like si te gustó y comparte espero verlos en el próximo video que Dios me los bendiga hoy mañana y siempre salen en inglés